Peggy 18 Hola amigos del Misterio Misterioso, tenemos aquí un nuevo caso, de Shell of Homes, vamos a ver... Esto está, esto está, esto está, y esto también. Hoy toca la tragedia de los Kew Gardens. Vamos a darle aquí al botón de continuar, estoy con la detective Fluffida, que me va a ayudar a investigar el caso. Vamos a ver, que hace 5 minutos nos ha petado la transmisión. Veamos que pasa. Continuar. Anda, pues se ha saltado toda la intro. Bueno, pues lo que ha pasado en la intro, que te lo has perdido, es que aquí el colega, Holmes, ha puesto esta colmena de abejas. Y Watson le decía que muy mal, mientras él tocaba el violín que está en esa silla. Más o menos te resumo la intro, porque, digo, ha reventado. Lo primero que he hecho, mientras yo no sabía que nos estaba mintiendo, era mirar a la vecina. A ver si está. Sí, sí que está. Siempre está aquí la vecina. Si no, no se va la ventana. Bueno, el tema es que vamos a ir a los Kew Gardens. ¿Cuántas ovejas? Cuanta mierda. ¡Ole! Porquería. A ver, a ver que ha pasado. ¡Los Koyeski! Veamos. A ver que encontramos. En este caso, creo que es el penúltimo caso. En este caso, creo que es el penúltimo caso. ¡Uh! ¡Qué malvano! ¡Este carro está pegando saltitos! ¡Que no! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! No hay duda de que este lugar es hermoso. Pero, ¿estás realmente intentado investigar la droga de las plantas? ¡Sí, por supuesto! ¡Han robado plantas! ¡Hablemos con estos amables jardineros! El típico empleado enfadado. ¡Han robado los tomates! ¡Ah! ¡Alberto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alberto! ¡Bueno, debido a una cruz! We only learned of that disappearance the evening after the exhibition. Right? ¡Y nobody saw anything! ¿No doors were forced? No... ...Pero gore land former知道 it would be fairly easy to gain inen вкус. No tienen guardia, de seguridad, eh. Y... A ver! ¿Cuánto? ¿ See In The Large Glass House? Its... A ver... A ver... ů Trabaja, solo yo mismo, pero ocasionalmente dos estudiantes, Albert, a la que has conocido, la señorita White. De los cuatro posibles sospechosos, ya conocemos tres. Gracias. ¿Hay algo que se preocupa? Sí, hay. Bien, las plantas eran valiosas y raras. Parece que la tragedia que se ha pasado aquí en el año pasado, ya he olvidado. ¿Qué tragedia se refería? ¡Oh! Hubo un crimen. Y nadie ha hecho nada. No, no éramos amigos, éramos amantes. ¡Oh! Era su padre. ¡Incesto! ¡Increíble! No deberíamos estar en problemas. Por favor, nos excusa por la intrusion. Dices que murió aquí, en la casa de la gran casa. La casa de la gran casa. ¿Holmes? Sí, justo aquí, cerca de las puertas de la gran casa colonial. Tengo la casa de la gran casa, justo así. Es tan triste. ¡Era terrible! Perdóname, señorita, pero no podemos recordar aquí. Si me necesitan, estaré en la reserva. Esa es la sala de la frente de la gran casa de la gran casa. Por supuesto, entendemos. Bueno, examinemos lo que ha pasado. No tocas, no tocas. Mira, mira, escucha, escucha el rotón. Mira cómo tocó, mira cómo tocó. ¡Pute police! A ver. Sí, parecen gardenias. Increíble. Y estos también parecen gardenias. ¿Qué es esto? Una etapa de alcantarilla, ¿eh? O una ducha. Etapa de alcantarilla. ¿Y esto qué son? Colipondios. Alguien ha roto madera y lo ha dejado el jampanel roto aquí. Para que yo lo encuentre. Pero antes de encontrarlo, activaré el poder mágico. Oh, huellas. Mira. La puerta tiene huellas. La jamba está rota. La escónica se ha llegado cerca del hombro. Sí, han roto la jamba. Por aquí siguen las huellas. Pero luego y luego iremos para afuera. A ver. La puerta. Aquí hay una patada. Claro, el podemos estar nuevo porque rompieron las huellas. Increíble. No me lo esperaba. Si alguien rompiera la puerta con el hombro. Aquí hay unas huellas. Unas huellas negras. Son más finas en algunas partes. Y otras son más anchas. Claro. Aquí hay alguien. Ay, ay, que me caigo. El caño encima, algo pesado. Un goldo. Sangre. Alguien se cayó violentamente contra este signo y se fueron injurados en el clasho. Más probablemente una huellas. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Eso es tierra de una maceta. ¿Qué más tierra? Sí. Así que alguien tiró por aquí maceta rota. Bien, tengo cachas de maceta, ¿no? Aquí tenemos petunias. Y aquí, téspeta artificial. Y aquí, mierda. Y árboles que no deberían estar en unas macetas tan pequeñas. Árboles de Louisiana. Ah, vaya. Árboles de Louisiana. De la secta de Catulu. Oh, 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 oh. Qué feliz soy. Son árboles de Cayururu. ¿Qué es esto? Lista de plantas. Diarrea carnívora. Carolina. Inebriare. Flor diabólica. No sé qué. Serotonina. No sé qué. Bilis. No sé qué. Violeta. Dargentonia. Y Charruca Cepatolus. Esto lo que han robado. No tocar. No tocar. Si se lo han robado. No puedo tocar lo que me dé la puta gana. Se han robado. Bien, sigamos con el poder mágico. ¿Qué es esto? Oh, detergente. Muy fuerte porque es detergente, claro. Laxca. Laxca. ¿Qué es una lasca? Hmm, sí. Que lo han roto con algo duro y fuerte. Sí, mármol de una estatua. Cristales. Claro, han limpiado con detergente. Y thoroughly clean. A ver. Oh, un señor sentado en una silla. Más señores sentados en una silla. Negros. De una tribu africana. Aquí dije que hay que activar el poder mágico. ¿Cactus? Catus, catus, catus. Estas plantas chungueles. Plantas chungueles. Ah, mira. Esto es de la India Británica. Esto es de Singapur. Esto es de la colonia de Cabo Blanco. Un elefante de madera. Vale. Estos son de Honduras. En Honduras no hay plantas. En Honduras solamente hay negros africanos en Honduras. Estos son de la colonia de Cabo Blanco. ¿Qué es esto? Tienen luz y más. Vale. O sea, humo. O una rejilla de ventilación. Estamos abiertas. A ver si hay algo por ahí. No, no me deja verlo. No, no me deja verlo. Vale. Pues... Pues por aquí mal, ¿no? O sea... Vamos a hacer un repaso. A ver, mira. Hay una maceta ahí. Claro. Rompió hace poco. Alguien le dieron un zambombazo. Mira, mira. ¿Ves? Oh. Entró por aquí. Le cayó la maceta. Oh. Y se murió. Porque estaba envenenado. Con una de las plantas mágicas. ¿Ves? Uno. Dos. Y caigo sobre la valla. Voy a iniciar la secuencia. Entro. Caigo sobre la valla y muero. Espera. Entro. Caca. A ti. Y muero. ¿Ves? Entonces el hombre iba drogado o perdió. No, así no era. Tengo que investigarlo bien. ¿Por qué no era así? Un momento. Lo hago desde aquí. Claro, ¿vale? Investiga contra la puerta. ¡Pum! ¿Ves? Entro por la puerta. Mierda. A ver. Golpe contra la maceta. Caída sobre la valla. Y muero. Muerte. Así sí, ¿ves? Ah, boom, boom. Me encuentro mal. Estoy muy mal. Estoy muy mal de lo mío. Ah, se cae la maceta. Ah, pum, me muero. Ya está. Descubierto. Esta reconstrucción revela un hecho distinto. Montague ha hecho. Damaged la puerta de la colección colonial. Porque se estaba muriendo. O la puerta fue cerrada. ¿Asesinato? Sin duda, Watson. Sin duda. Te voy a decir por qué. Cuando termines de hablar. Ven, pongamos la cámara en primera persona. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues este hombre, el director del museo, estaba aquí. ¿No? Estaba aquí el director del museo, en esta habitación. Y alguien, alguien le echó por la trampilla de respiradero, que es esta. Una planta maligna. De estas que te envenenan con el olor. A mierda que tiene. Entonces, el hombre vino por aquí, hizo, bam, rompió cristal con un cacho de mármol. Entonces, claro, el cacho de mármol es lo que yo me he encontrado. Bueno, aquí cayó algo, que lo tuvo en calabaco de detergente. Entonces, el hombre intentó volver al invernadero grande. ¿Eh, Fluffy? Estoy resolviendo el caso, eh. Intentó volver al invernadero grande, forzando la puerta. Pero claro, estaba medio drogado. Entonces, mientras estaba medio drogado el hombre, tiró esta maceta. Aquí, Trastavillo, por eso están estas huellas de ver en pichas. Hizo cataclac y se mató con el borde. Caso resuelto, Watson, volvamos a casa. Quiero tomarme un té. Ya puedo poner la cámara en tu ciudad personal. Qué inteligente soy. Qué cuidado tengo. Y, según esto, tienen la luz y la moesta en algunas partes del edificio. ¿Es que hay algo amarillo? No hay nada amarillo. Veamos, ¿qué hay por aquí? Sí, ya puedo deducir algunas cosas. Pero os quedan una vuelta por el jardín, vueltanico. Veamos. ¿No? ¡Oh! ¡Cuidado! Una escena. ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Qué quiere que le ayude? ¿Qué quiere? ¿Trabaja usted aquí? Pero si es el hijo. ¿Qué cojones de pregunta es esa? Mira, ojos rojos. Yo lo he hecho hace poco. Consumido por la pena. ¡Pobesito! Tiene un porter afeitado. No se sabe afeitar. Es un monigote. Y las manos limpias. ¡Ah! Así que no está tocando plantas últimamente usted. ¿Está justo aquí? ¿Estás trabajando aquí? Sí, pero solo en parte de tiempo. ¿Estás estudiando botania en la Universidad de Londres? ¿Estás seguido en los pasos de tu padre? Entonces, eso es commendable. Bueno, lo han corregido. Es un error de guión, pero lo han corregido rápido. Bien. Gracias, joven joven. Y vamos a vernos de nuevo en breve. Perdóname, pero... Palmaterium. Palm... Palmhaus. De las palme... Eras. Ay, Watson. Pongo usted en medio. Siempre está en medio este hombre. Tareas. Barrer el palmatum. Limpiar los aseos. Lavar las herramientas del comitizo. Muy bien. De ser un chico ordenado en el trabajo. Limpiar, 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 limpiar... Oh, un traje de aquí. ¿Y esto qué es? El Times. ¿Qué tal Times por aquí? Malo. Vamos a ver. Uy, un jardín muy grande. Vamos a investigar. ¡Guachón! Apártese. A ver usted, tíojoso. Dígame lo que quiero saber. ¿Quién mató... Al antiguo director? ¿Eh? 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 No me he equivocado, ¿eh? No me he equivocado. Vamos a ver. Tiene gafas. De miopía baratas. O sea... Bueno, tiene manchas. Tiene manchas en el cuello. Tiene arrancado la camisa. Es un guarrete, ¿eh? Es soltero. No tiene anillo. O sea, puede que... Y manos de jardinero. Las manos de jardinero se demuestran porque tienes muchos callos. Venga, hablemos. Usted no me contó nada de esto, ¿eh? ¡Ataque al corazón! Joder, pues si no, ¿por qué no hay cosas que pueden provocar un ataque al corazón? ¡Pachón! Aparte... Me bloquea el paso. A ver el mapa. Enfermería... 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 Enfermería que llaman vivero... Semillero... Sistema de ventilación... ¡Qué raro, ¿no? Las semillas de sistema de ventilación están uno al lado del otro. Sistema tropical seco... Bernadero de Núfres, aquí es donde murió el colega... Colonia... La edición de la colonia... Las colonias como he visto antes... Y Colomhouse, que es donde hemos estado. El edificio de personal, vale. Y yo estoy aquí. En esta esquina. Entonces podemos ir a este edificio ahora. Sí. Veamos. A ver, Watson, aparte ese, por favor. Es que usted siempre me bloquea el paso este tío. Siempre igual. Está cerrado. No podemos entrar aquí. Watson, aparte ese. Vamos a ver qué por aquí... Está cerrado. ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Qué pesado es! Tiene que ir por delante. A ver, aquí vemos el poder mágico. No hay nada. No hay cosas amarillas. No, no hay cosas amarillas. El vivero. Vamos a ver qué hay aquí. Está cerrado. No podemos entrar. ¡Quita! ¡Copogón! Aquí. Aquí sí. Aquí sí. Veamos dónde nos lleva esto. Oh, mira. Tienen marisopas. Son mosquitos. Son mosquitos. Ehh. Ehh... ¡Epa! Hmm... Tiene otro cartel. Bueno, mucho ruido raro. Naceret. Seed. Ventilación. A ver, estoy aquí. O sea, puedo ir por aquí a la casa de semillas o por aquí al sistema de ventilación. Bien. ¿Qué deberíamos hacer después, Holmes? ¡Apártate! ¡Copón! A ver, esto por aquí no se puede entrar, ¿verdad? Está cerrado por todas las puertas cerradas. Vale. Mira, mira el sistema de ventilación por donde va, ¿eh? Fíjate. Sí, ya sé que es el semillero. Pero tampoco puedo entrar en el semillero. Váyanme por Dios. Huelga quemado. Alguien está haciendo aquí unos poniatos asados o algo, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde están los poniatos asados? Están por aquí. ¡Fuego! ¡Llama a todos los bomberos! ¡No tenemos teléfono! ¡Vaya, qué putada! Y una hoguera. ¡Mira! ¡El pomo antiguo a la puerta! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí intenta quemar las pruebas! ¡Mira, una pequeña planta carnívora! ¡Oh, una máscara! O sea, esto es una máscara de gas. ¿Cómo pinta esto ya? Cada vez pinta más asesinato con gas, ¿eh? Alguien ha intentado quemar las pistas. Pero se ha dejado una. Que es un cacho de la maceta rota. ¿Lo ves? No es de aquí. La maceta no es de aquí. Vale, esto está empezando a pintar muy chungo. Aquí han venido a matar al director del museo. Para poder llevárselas plantas a otro museo. Que listo soy, ¿eh? Es que... Impresiono a mí mismo. Mira, esto es el jardín de los cactus. No hay nada espectacular en el jardín de los cactus. No hay nada extraño. Solo cactus. ¿Eh? ¿Oigo algo por ahí? ¡Calla, hombre! Quería leer esto. Quería leer esto. Aquí es donde cayó el hombre y murió. Hijo terrible, sufrimientos. Volvamos para atrás. A ver si puedo acceder al sistema de ventilación. Es seguro que tiene algo curioso. El sistema de ventilación y aguas está aquí. ¡Ah! La bici del culpable. Así que el culpable viene a trabajar en bici. Ya tenemos algo más. El depósito de agua. Un motor del sistema de ventilación. Un sistema de ventilación. Veamos, veamos. Porque no me puedo acercar ahí, esto. A ver... No encuentro nada. No encuentro nada. Vale, pues voy a investigar. Voy a hacer unos ajustes. A ver, ¿qué tenemos? Se quedó atrapado e intentó morir. Brutalmente. La colección... La colección... Hay que hacer la autopsia. Bien. Pues ya está. Haremos la autopsia. Vamos a hacer la autopsia. Al tipo que murió... Ahogado. Bueno, el caso ya está resuelto, Watson. Soy muy inteligente y lo he resuelto en cinco segundos. Es un asesinato. Y han intentado enmascarar las pruebas. Inspector Lestrade para llevar el cuerpo de Montague Dunn a Scotland Yard. Está listo para autopsia, entonces. Sí, vamos a destripar un gorrín. Mira, esta pareja sigue aquí desde que empezamos el juego, eh. Sentados en esta silla. Siempre están aquí. Vaya panda de criminales, hombre. No tenemos... Eh, un momento. Nos han dejado cosas aquí. A ver, las pertenencias del finado. Un reloj. Un lápiz. Una carta. Me la llevo. Al señor Wainet, director de la empresa Wainet y hijos. Estimado amigo. Sus carteles para la gran exposición de los Kew Gardens son muy bellos. Pero sin duda, no será necesario que en ellos aparezca todo el personal. Con mi nombre bastará. Y pollas. A ver, la carta del club. Eh. Un cartel de membresía para el Club London Crest. El Club London. Vale, el Club Crest. Londres. Bueno. La verdad es que es un caso muy claro de asesinato. Eh. Por la puerta sola. Vamos a ver. Examinar al gorrín. No tiene nada externo en el torso que nos indique nada. El brazo derecho. Nada en la piel. No hay picaduras. Baja izquierda. Nada es suspicioso. Nada sospechoso. Eh. En la cara. Ah, aquí tiene el golpe que se dio. Que no, seguramente no fue lo que lo mató. Pero bueno. Vaya cara de pingao tiene, ¿no? El colega. A ver los ojos. Y la nariz y la boca. La nariz y la boca. Aroma floral. ¿Qué techo? Yo creo que lo habían envenenado. Ahora. Vamos a examinar los órganos de los órganos. Los órganos de los órganos de los órganos. Hay una pequeña cantidad de contenido. Se parece que él... Claro. Fíjate que cuando los coloca los vuelvo a colocar en el mismo sitio, ¿eh? A ver los pulmones. Los órganos son congestos y endematosos. Oh, mira. Tenía un cáncer. La toxina procedente de una planta desconocida. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho desde el principio? Que lo han envenenado con una planta chunga de esas. ¡Copón! El corazón. El corazón. Tiene que ver bien hecho esta. El corazón. El corazón. Tiene que ver algo por aquí. El corazón. 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 de cualquier tipo de apelación a ti. ¿Es todo lo que necesitamos hacer? No. También tenemos a la gente que trabaja en Kew Gardens, Martin Hamish, y el señor de la victoria de Robert Dunn. Y también a Miss White, con quien hablamos con Mr. Hamish. ¿Podemos traerlos todos aquí para la interrogación? Sí. No. Un par de interrogantes preguntas en Kew será suficientemente. Además de una discapacidad discreta en sus asuntos personales. Es hora de abrir las puertas. Incluso los en la construcción de trabajo. Creo que eso es necesario. También deberíamos estar preocupados con la víctima. Por lo tanto, no sabemos mucho sobre Montague Dunn. Ya estás disfrutando de esto, ¿no? Vamos a tenerle todo. Bien. ¿Qué tenemos nuevo? Que quedó atrapado y lo mataron. Fue envenenado. Pues ya está. Encontrar la planta letal. Vamos a decirle al inspector... Anda. Bueno, tampoco está así que no puedo decirle nada. Ahí va. Veamos. Tenemos que volver a los Kew Gardens. Bien. No tenemos pistas. Así que ahora estamos un poco... ...en pelotillas. Aún no hemos llegado, ¿eh? Aún no hemos llegado, ¿eh? Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Vamos a empezar a hacer preguntas. Primero, al piojoso este. Martin, piojoso. Guau, ¿cuántas preguntas? ¿Le hemos hecho el examen? Si le hemos hecho el examen. ¿Por qué está vacía la sala colonial? ¡Joder, puta! Ya está mintiendo. Ya está mintiendo. Claro, claro. ¿Cómo se llevó usted con el hombre que ha muerto? Mal. Obviamente. ¿Ves? Ay, que puta de ser tan listo. Que puta de ser tan listo. Torrija. Sí, sí. O sea que todavía se va a alegrar a la gente que está de muerto. ¿Y cómo vivía el señor Dunn? ¿Qué estilo de vida es peculiar? Bueno, no es secreto que le gustan las potis. Era un miembro del set de london. Él era famosa por ello. Y... Y... Claro. Le gustaban todas las mujeres. Ahora están las llaves. ¡Piojoso! Se está echando mierda en otro. Este es el asesino. Y te lo digo antes de que acabe este gameplay. Este es el asesino. ¿Cuál es tu opinión de Albert como un estudiante de Botany? Él es no es necesario. Yo siempre le digo eso. Y solo puedo darles las tareas de limpio. Botany es no su trabajo de vida. Y su padre lo sabía. Él estaba muy contento. Él estaba. Oh, sí. Él forzó su hijo a trabajar aquí. Él nunca esperó una oportunidad de criticar a él. Claro, claro. ¿Estás capaz de elaborar sobre eso? Bueno, por ejemplo, con nuestra última exhibición aquí, Mr. Dunn tuvo que hacer una conversación de presentación. Pero luego, mientras el chico estaba hablando, Mr. Dunn lo interrumpió. Le preguntó dificultas preguntas. Le hizo parecer como un fallo. Fue con la intención de hacer una mentira de él, Mr. Holmes. Eso debía haber sido terriblemente humillante. Sí, él fue cruzado. Fíjate que está acusando al hijo de matar al padre. ¿Dónde está la señorita White? Claro, claro. Experimentos en un laboratorio. Otra, ¿qué tal? Ahí se ven a lucir los celos y la envidia. Está mirando para la parte izquierda. Está mintiendo. Hay micromovimientos de la cara que indican que miente. Ya me está mintiendo, eh. Vamos a investigar por aquí. ¿Quién es la señora White? Ah, ella es la joven chica que estudia conmigo. Ella viaja aquí a veces para ayudar con las habitaciones. De hecho, debería estar aquí hoy en día. Ella quería trabajar en la casa de la cerdas. Esa es la pequeña habitación de la habitación de las habitaciones. Bueno, acá es la única habitación de la casa. Fijate, no hay ninguna duda de la vida. Ah, en el momento en día estoy tratando con la historia de mi Pizza. Sí, sí. Algo pasa aquí. No sabemos lo que es, pero algo pasa. Responda a la pregunta que le acabo de hacer sobre su padre. Puede haber sido un hombre extrañado. Sí. No puedo decir que era un hombre muy gentil. Nunca escuché a mí en todo. Me ha forzado a trabajar aquí. Pero ahora, después de su muerte, lo he pensado. Quizás no me hubiera tan malo sobre todo. Tengo que seguir a su camino. Tengo que manejar a Kew Gardens. Tengo que hacerlo. ¿Quién es Martín Hamish? ¿Quién es Martín Hamish, el director de deputado? Bueno, tengo que decirles que el señor Hamish no es, y nunca ha sido, el director de deputado de Kew Gardens. Mi padre no hubiera tolerado eso. ¡Claro! Eso es lo más interesante. Nos dijo que era. Sí, porque él cree que la gestión debería pasar a él ahora que mi padre está muerto. Pero en realidad, el señor Hamish solo tiene la ayuda de un empleador que le hace un empleador de Kew. De hecho, si debemos pensar lógico. debería ser yo quien toma el manejamiento de Kew Gardens. ¿No tienes una buena relación con el señor Hamish? Supongo que sí, pero tenemos muy poco en común. Mr. Hamish ama sus plantas y jardines de Kew, y no puedo decir que lo he compartido, pero no lo he visto. ¿Y cómo era su gracia de mi padre? Oh, él odiaba a mi padre. Fue obvio. Él estaría fúreo cuando mi padre puso de un jardín de Kew en una vez más de las conferencias. Él estaba convencido de que mi padre estaba robando todo el crédito por él mismo. Pero mi padre trató a Mr. Hamish de la misma manera que ha tratado a nadie, desmanteladamente, con indiferencia. ¿Puedes mantener las llaves a todas estas puertas cerradas? Sí, pueden tenerlas, pero no puedo darte las llaves a la cuchara. El empleo es de los privados. Estoy seguro de que lo entiendes. Gracias, joven joven. Nos veremos de nuevo. Empezamos por el despacho del director. Ponemos la cámara en primera persona. Una caja fuerte. Me gusta tener las cajas fuertes. Muchas gracias. Muy graciosa. Otra más rara, ¿no? 1, 2, izquierda 2, a derecha vamos a repetir 1, 2 a la izquierda 2 a la derecha 3 a la izquierda no, 4 vale, ahí sabemos que es 3 centro 2 a la izquierda 2 a la derecha 3 a la izquierda 1, 2, 3 vamos a la izquierda y marcamos 4, a ver si es verdad 1, 2, 3, 4 no puede ser que sea la combinación tan sencilla no era tan sencilla repitamos 2 a la izquierda 2 a la derecha 3 a la izquierda 3 a la derecha 2, 3, 4, 5 volamos a la parte derecha 1, 2, 3, 4 he visto la combinación sin saberla soy la puta caña aquí unas cartas mi estimado amigo por favor permita expresar mi decepción tras haber leído su última carta estoy pagándole para que me defienda no para que me acuse los Q-Carden son una institución real se nos ha concedido una gran oportunidad de viajar por el mundo para salvar especies vegetales más extraordinariamente valiosas y raras es nuestro deber protegerlas de aquellos que quieran emplearlas con dudosos propósitos este divino gremio del que me habla no tiene ningún derecho de retener tan preciadas plantas recuerde el caso del 14 de junio de 1889 debo pues solicitarle de nuevo que certifique los permisos a favor del Q-Carden los documentos que se le enviaron el lunes le veo en Budlitz el martes como siempre Montan Dunde ahora ya sabemos que tenemos que ir a la enciclopedia a ver que pasó en 1889 ha visto que listo soy mi culito tengo señor Dunde le solicitamos por última vez que libere a nuestras hermanas no tiene ningún derecho de mantener a las prisioneras no le pertenecen lo que usted llama permisos son del todo falso se escuda usted mentiras como la que fue publicada en la prensa en el caso del 14 de junio de 1889 huelga mencionar lo que ha hecho es abominable tenga seguro que no abandonaremos nunca a un miembro de nuestra familia confirmamos en usted arrepentido de haberlo hecho el divino gremio ojo cuidado ojo cuidado nos estamos enfrentando a un grupo de eco-terroristas porque han dicho nuestras hermanas ya vamos por ahí que le amenazaban aquí los eco-terroristas vale reconocimiento de la deuda a la señorita Margaret White a favor del señor Montang Dunde arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street beca para la Universidad de Londres línea de crédito abierta en Hamilton la sastrería Radigan House y la joyería Bires and Hijos vaya vaya más cosas fotos vale una foto que no me sirve para nada en la mesa que tenemos en la mesa el Times que raro todo el Times aquí nuevas especies de plantas no lo voy a leer paso cebada siberiana o sea muy bien otra carta mi queridísima Margaret teniendo en cuenta que nuestra última conversación creo que sería mejor que dejaras tu puesto en los Q-Garden como firmaste de modo tan brusco ya no necesitas mi apoyo parafraseándote eres más capaz de moverte sola por este mundo te devuelvo en fin tu libertad y no te deseo más que la mejor de las suertes oye un momento yo estaba viendo el ya está no puedo investigar más cosas estas mira un bisonte muerto vaya cara de loco señores bien vestidos una pareja champán oh champán 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 Montague Dunn tuvo un buen gusto claro no le gustaba la sidra le gustaba el champán vino oh vino francés muy buen vino no era del mercadona vino francés champán pues mira con mucho champán este es el que ha muerto gilipollas te he abierto la caja fuerte de la manera más tonta ¿qué deberíamos hacer el siguiente vamos de putas ¿no? o sea lo voy a robar ¿qué es esto? aquí creo que ya no hay nada eh a ver un momento me ha preguntado él a mí no me ¿qué hacemos ahora? pues bueno vamos de fiesta joder vamos aquí plom estaba cerrado perdona perdona mesa de laboratorio oh se parece a la mía aquí podremos hacer cosas sin tener que ir a esta casa Un fonógrafo. Aquí tienen las cintas. Vamos a escuchar las cintas. Claro, porque aquí pone la cinta. Que las plantas hablan entre sí. Claro. El 821. A ver, el 245. Muy bien. Humo. Si encontramos más, pues... A ver, armario de drogas. Vale, no hay nada en el armario de drogas, que me puede interesar ahora mismo. Fórmulas químicas... ¡Uh! Un libro. Universidad de Cambridge. Sección botánica. Albert. No puedo abrirlo. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Un reloj. Nada por aquí. Nada por allá. Estas mesas no las puedo investigar. Equipo de protección. Falta uno completo. ¿Eh? Claro. Falta uno completo, que es el que estaban quemando. El que llevaba el asesino. O asesina, porque a lo mejor ahora resulta que no fue un hombre. Está cerrado. Holmes, Albert Dunn no nos dio la clave a esta puerta. Claro. No importa. Vamos a abrirlo. Bueno, efectivamente Watson. Lo abriremos. Tiene un sistema de codificación extraño. Pero lo abriremos. No pasa nada, hombre. Es que es muy negativo este hombre. Bienvenido. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar desde abajo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. Mira, me encaja. Fantastico, encima encaja. Hmm. Pues ya me pones en un apuro Me pones en un apuro porque A ver, es este A verlo Veamos que hay aquí A ver, hasta aquí ya el piojoso Una revista de botánica Una carta Una carta que dice Señor Secretario General Del Sindicato Obrero español O sea, yo que sé Los recientes acontecimientos Que han tenido lugar en los QGard Me ponen en la situación de volver a solicitar El puesto de director Tal y como afirmaba en mis anteriores Demisiva, sociata, babioso Creo que no hay nadie más apropiado Para el puesto Mientras el señor Montan vivía Comprendí que fuera Reacció a mis sugerencias Tenía usted motivos políticos Y yo me plegué a ellos Solicito Piojoso Ahora los QGardens Serían en situación de desgobierno Esto es una república bananera ¿Cómo voy a permitirlo? ¿Cómo voy a dejar En manos de gente Sin experiencia Ni motivación? Debo urgirle A que tome la decisión Con premura Para que pueda Dedicarme plenamente A la nombre tarea Que me espera Libre ya De este intercidumbre Soy un piojoso Este piojoso Oh Padre y yo Me la llevo Libre de química Vaya, vaya ¿Eh? Aquí me estuve investigando química Para matar Con droga A ver, hasta aquí ya elijo Marquito Otra carta Ah, bueno, mira No le dijeron ser marinero Escuela de suboficiales De la Marina Real Centro de reclutamiento De Londres Señor Lamento tener que informarle Que a pesar de sus excelentes resultados En nuestras pruebas de ingreso No podemos darle la bienvenida A la escuela de la Marina Real Un momento que respiro Y lo sigo leyendo del tirón Su padre El señor Montang Dugne Ha expresado su intención De nombrarle De todos los reales Jardines Botánicos de Tew Y parece claro Que no tendría Intención de liberarle Sus obligaciones Durante el año completo Que requiere del entrenamiento naval Por favor Acepten nuestros Menos de ceros Sinceros Y que le den por el culo Recibo un cordial seguro Un cordial seguro Saludo Del director Del centro de entrenamiento De la Marina Real Vaya, vaya El hijo quería ser marinero Para que le dieran Para que le dieran Para que le dieran La sardina Y el padre No le dejase marinero Porque quería que fuera jardinero Esto es el hijo El hijo Intentó matar a su padre Con la ayuda del piojoso Solamente hemos visto Dos personas En este caso Y los dos Tienen motivos Más que suficientes Para matar al Al que se ha muerto Bueno, al que han matado A ver Hay algo mágico Por aquí ¡Ey! Mira Una fotografía secreta Claro Contra la Margaret Bien Y ya solamente me queda La taquilla De la chica A ver Que tienes Muchacha Un diploma Un sombrero Otra carta Que pesados Con las cartas Un draft De la letra Que la mía white Sentió a sus padres Yo no puedo hacer Bon de mujer Pero Querido padre Y madre Escribo esta carta Con reticencia Para pedirles ayuda Los costes De mi estudio Y alojamiento Son mayores De los que había previsto Por tanto Temo que no pueda Hacerles frente A largo plazo Sé que hemos tenido Desacuerdos En el pasado Pero espero Que no sean ustedes Tan insensibles Como para permitir Que su hija Fracase académicamente Por cuestiones económicas Margaret O sea La tía Tenía unas deudas Ahí importantes Con el director Del museo Ya tenemos A tres sospechosos Potenciales En este caso La tipa La tipa Le envía una carta A sus padres Hablándoles de usted Recordamos que Estamos en el siglo XIX Pero fíjate Pero espero Que no sean ustedes Tan insensibles Para permitir Que su hija Fracase académicamente O sea Danme dinero Hijos de puta Que si no Suspendo el examen Ojo Que los tres Son sospechosos Potenciales Muy malos Veamos que más Tiene esta mujer Aquí Un bolso Un bolso De gran calidad El dinero Que le mandaban A sus padres Para estudiar La tipa Se lo gastaba En un bolso Y hay otra puta Carta dentro Del bolso Y tengo que leer Otra puta Carta más Yo creo que es Un bot de hombre Margaret Nos sorprende Que hayas escrito ¿Cómo es posible Que hayas pensado En pedirnos dinero Después de todos los años Que han pasado Desde que te marchaste En los que no hemos Sabido de ti Nunca has compartido Con nosotros Ni un detalle Sobre tus progresos En la universidad Y lo haces ahora Solo podemos suponer Que te avergüenzas De nosotros Porque no pertenecemos A la clase De tus nuevas amistades Si somos gente modesta Pero deberías aprender Que la familia Es lo primero Como siempre Ha sido en casa Y ninguno De nosotros Ha puesto Nunca en peligro Su reputación Como parece Que has hecho tú Con tu patrono El señor Dunne No Margaret Eres tú La que nos avergüenzas Y no te vamos A dar un duro Zelda Y aquí hay otra Puta carta más No puede ser No puede ser Más cartas No No Más cartas No A ver si he metido A A A puta Con la vecina Del Baker Street Esta pinta Con esas pintas Esa señora Se dedica A lo que se dedica Ya está bien Ya está bien No Más cartas No Hagamos el joyero Que hay aquí Vaya Bisutería barata Ah pues no No es bisutería O sea La tía pidiendo Dinero a sus padres Para estudiar Y resulta Que tiene La taquilla Del trabajo Llena de joyas Un momento Aquí Aquí hay algo amarillo Mira aquí En esta mesa De laboral Hay algo amarillo Hay unas huellas Hay unos cachitos De polvo de oro Algo malo Algo malo Algo malo Algo malo Algo malo Algo malo A la chica La chica Buen lijo Había una botella aquí. La dejó detrás de la substancia que pervadeó el laboratorio. Varias botellas de la substancia fueron expiladas. Alguien llevó esta botella. Varias botellas de la substancia fueron expiladas. La botella no es más aquí. Sí, pero es posible detectar un perro. Necesitamos una buena nariz. La familia que se llama muy mal por ellos. Vale, esto por un lado. ¿Qué más? Expulsión de White. White es la chica. Vale, la expulsión de la chica... Con los estudios, ¿no? Con esta, sí. Con el director. La señorita White y el señor Duned tuvieron un desencuentro reciente. La iba a despedir. Vaya. La iba a despedir. La ambición de... con los estudios, ¿no? Con el envenenamiento tampoco, vale. Ya está. No tenemos más pistas por ahora. Vayamos a por el perro. Bien, 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 bien. ¿Dónde está mi perro? Mira, Watson, está usted mirando a la vecina. Es usted un guarro. Vamos a recoger el perro. Vamos, Toby. Tenemos un trabajo para ti. Vamos, Toby. Perro mutante, tenemos un trabajo para ti. Vamos a ir a los jardines. A ver, antes de seguir... ¿Ves? Efectivamente, sabía que había un montón de cosas que tenía que mirar aquí en la enciclopedia. Y esto, pues, puede estar en Medicina Botánica. No. No. Sí. No lo voy a leer. ¿O sí? ¿Lo leo? No lo leo. Lo leo. No lo leo. Ha dicho Fluffy que no lo lea, así que os jodan. Pero bueno, ya sabemos que la planta asesina es la Florendiabólica. Activa su mecanismo de defensa, contra agresiones y disemina esporas letales. Es una planta que mata a la gente. Vale, más. Buscar el emblema de la maceta rota. Bien. Y eso podría estar en... A ver, tecnología... Historia. Eh... Historia romana... Militarismo cruciano... A ver, Egipto no. 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 No está en Historia. No está en Medicina. Botánica tampoco. Vamos a ver. No. 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 Vamos a ver. Entonces, si no está en las enciclopedias, porque aquí no tiene pinta... Nicola Tesla, no. No creo que... Entonces, vayamos a los periódicos. Eh... Dijeron 1889. Acta de defensa naval. No. 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 Pero bueno, aquí tenemos el siguiente, eh. El gremio divino es el siguiente caso. Eh... A ver... La luz con Lanja. La Gran Nevada. El retrato de Dorian Gray. No sé que no sé cuánto. La llegada de Rock. No tenemos... Nada. Vamos a ver por aquí. En Investigaciones. Sobre química. Análisis de sangre, metales, no. Venenos y toxinas, atropellado, arsénico, teanuro, no. Heridas y lesiones, heridas en la cabeza. Agumatismos. Criminalística, antropometría, huellas digitales, preservación, técnicas ponentes, artes marciales tampoco. Marcas y emblemas. El divino gremio. Toma. Gremio de la veneración vegetal y la meditación. O sea, lo que te he dicho al principio, ecoterroristas. Si es que soy muy, muy inteligente, peor que te diga. No hay ninguna dirección. Buscar el caso del 14 en los periódicos de 1889. El escándalo del gremio divino. El escándalo del gremio divino. El club llamado el gremio divino, el divino gremio, donde se reúnen los adoradores del rey dios Trehwan, protector de las plantas y los árboles en particular, situado en el número 48 de Grosvenor Street, en la carretera de Carleton, se halla actualmente bajo investigación fiscal. Los líderes de esta organización son presuntos evasores y puede que la investigación acabe con altos cargos judiciales. Mientras son muchas las voces que se alzan en contra de estas medidas denunciando el estado de hecho de esta organización privada con el objeto de defender la naturaleza y de que son los miembros influyentes de figuras del país, incluyendo políticos destacados de la oposición. Pues ya está. Sí, sí, claro, porque se llevaban mal con el tipo este. No hay como me toca evaluar. Pero, pero, antes de ir aquí, voy a llamar al perro a los jardines. Vamos a ver. La ambición, plantas ledales robadas y envenenamiento. Bien. Usaron plantas para matar a este pobre hombre. Oye, pobre nada, porque el tío tiene pinta de ser una mala persona. No. Oye, ¿por qué no me ha atado este caso? No. Ah. Qué raro. Bueno, llegamos. Mira al perro. Vamos a usar el poder perro unido. Vamos a usar el poder perro unido. Mira. Venga. ¿Le puedo ver la cámara? ¿Sí? ¿No le puedo ver la cara? Hola. Hola, Fluffy. Soy un perro. Vamos a ver. Ahora, por acá. Podría correr, pero no quiero. Quiero que esto dure mucho y que veis como... Tobi camina. Lo que no tiene prisa. Es un perro muy bollo. Vea cómo correr. Ah, estoy viendo al tipo que no me cae bien. Voy a hacer un pipí en su pierna. ¡Wof, wof, wof! Pipí. ¡Oh, Watson! Tampoco me cae bien. Mira cómo se aparta. Mira cómo se aparta. Sigamos. ¡A la aventura perrónida! Por aquí. Está la pista. El olor. Imagina ser un perro y poder ver los olores. Molaría, ¿eh? Sí, sí, morría. ¡Wow, wow! Sí, lugar oculto. El patear. ¡Wof, wof, wof! ¡He encontrado la droja! ¡Muy bien! ¡He encontrado una botella de droja! ¡Del laboratorio! ¡Un polvo de oro! ¿Por qué soy tan listo? ¡Pero pues sí! ¡Copo de oro! ¡Claro! ¡Pero pues sí! ¡Un polvo de oro! ¡Un polvo de oro! ¡Eh! ¡No es sorprendente ver uno en el otro! ¡Vale! Pues han intentado... ¡Ah! ¡No quiero cojones! ¡Lo han intentado! ¡Lo han hecho! ¡Guapo! ¡Bravo, Toby! ¡Muy bien, perrito! ¡Muy bien, perrito! ¡Recoger a Toby! ¡Completo! ¡Vale! ¡Vamos al laboratorio, Watson! ¡Necesito sus dotes de doctor para investigar aquí! ¡Clock! ¡Mesa en la botella! ¡Ah, no! ¡Y aquí! ¡Sí, aquí sí! ¡No, pues no! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Veamos! ¡Encontrar las plantas! ¡Encontrar las plantas que siempre van a matar! ¡Averiguo a quién mató al señor! ¡Dónde estoy con el semillero! ¡Vale! ¡Vamos a ver a la mujer esta en el semillero! ¡Porque esa es la única con la que todavía no he hablado! ¡Estaba! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Eh! ¡Plantas de lechuga! ¡Tomate de ramallet! ¡Sí, sí! ¡Los retoños! ¡Son plantas! ¡Sombre! ¡Si no dan de comer! ¡No vale! ¡Exhibición de plantas raras! ¡Exárticas! ¡No sé qué! ¡Mira! ¡Un montón de diplomas! ¡Una mesa! ¡Oh! ¡Una mezcla y otra! ¡Por favor! ¡No más cartas! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una punta para la caza! ¡Ah! ¡Por las tres puestas! ¡Esta área sirve como oficina de Martín Hamish! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Una ventana! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Esta es una de las luces del sistema de ventilación! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Ah! ¡A la ventana! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Una tesis! ¡Vaya! ¡Esta certificación pertenece a Martín Hamish! ¡Esta póstera es para una exhibición que Martín Hamish dirigía! ¡Muy interesante! ¡Ah, no se cierra! ¡Se cierra sola! ¡Oh! ¡Diplomas! Un saludo presentado a... Un saludo de maestría Vamos aquí Un saludo que por aquí... Oh Oh, un busto Al que seguramente le faltará un cacho de mármol en la cabeza Eh, eh, mira, 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 mira Qué curioso, eh, qué curioso Esto es vudú Clank Sí Se azurraron con esto Curiosamente está aquí, enterrada, como el que no cree la cosa Eh, pasamos de todo Una chaqueta sucia Esto está cerrado Esto está cerrado Más lechugas Esto está topado A ver Pues no está la chica, eh Se nos ha escapado Vamos aquí en el semillero Ah, aquí estás, eh Vamos a ver, usted Lo primero es salmín visual Buen día a ti, mía Tienes unas plantas muy hermosas Bueno, gracias, señor Y buen día a ti, también Pero... Oh, me pregunto tu perdón Mi nombre es Dr. John Watson Y este es mi buen amigo, Mr. Sherlock Holmes Estoy honrada de hacer tu conocimiento, señor Mi nombre es Margaret White Perdóname, pero ¿sabes Sherlock Holmes, un gran detective? Sí, estoy aquí Qué placer verte aquí en el jardín ¿Estás bien? Vaya, vaya Esta sabe quién soy Mal asunto Veamos Qué puedo ver De ti Aquí hay algo Perfume caro ¿Qué es eso? Tiene un grano De dos granos Mira, aquí también tiene un grano Esto es una marca de afeitarse Se ha cortado a afeitos, no sé Uh, tiene las manos rojas Pelagra Familia humilde Oh, sí Qué más Pechitos Me falta algo por aquí Me falta algo Aparte de la marca de afeitos Aquí tiene que largo No, porque solamente puede dar vueltas Aquí Es que Hay que haber algo por aquí O punto que no veo Los botones Hacia todos Aquí no Es raro Es el primer personaje que no No le pillo Aquí Ah, está soltera Claro, hombre, claro Le faltaba el anillo Claro Obviamente Joder Sí, sí Estamos aquí porque Alguien ha robado unas plantas Como si no lo supiera Sí, se me había olvidado Y de la muerte Del tipo este ¿Usted sabe algo? No, también se había olvidado Porque es usted Una guarrindongu Oh, es bastante entendido Esa es la verdad ¿Cómo mienten? ¿Cómo mienten? ¿Cómo mienten? La tragedia que se hizo aquí Oh, qué tragedia Oh, qué tragedia No, 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 no ¿El trabajo está aquí? ¿Cómo trabajas aquí? Solo partida Sí Estuve estudiante de biología En la Universidad de Londres Sí, sí Estuve en las clases Como el hijo de Mr. Montague Dunn Muy bien, muy bien Esa es la forma que encontré Mi oportunidad de trabajar aquí Para parte de mi tesis ¿Ves? Es una gran honor Claro, claro Sería un poco extraña, señora ¿Cómo se va con el director? Te lo voy a responder con este sonido Claro, claro Era como un padre Otra que también incesto Ahí a tope Vaya, vaya Me gustaba que le zurrasen la sardina También Era muy activo Cuidado con eso Luffy No estás perdiendo Me haces jugar por la mañana Vas a estar con el puto móvil Él amaba a su hijo muy caro Y quería lo mejor para él Lo hizo extremadamente demandante Albert, que era naturalmente malo Sufriría debido a eso Cuéntame más Su relación con el gremio divino Divino gremio El igual No en todo Pero es un hombre muy bonito Claro, claro Se muerde el labio Se está mintiendo Guardia La mayoría de las puertas en el jardín Tiene la llave ¿Tienes una llave a esta habitación? Oh, sí Claro, claro 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 Por ahora Es la que La que más pruebas apuntan hacia ella Como sospechosa Pero la que No ha echado mierda A los otros Es curioso, ¿no? Kofi dice que no cree que sea ella Mira, la ventana se abre El de gafas tenía celos El hijo quería ser marinero Y el padre no le dejaba Pero el de gafas y el hijo No se llevaban bien Porque el de gafas quería ser director Y el hijo no quería ser director Bueno, aquí parece que no tenemos Mucha cosa más que rascar Vamos a intentar A ver si por aquí Se activa algo Un sistema de ventilación No, todavía no Debería regular La temperatura De los edad de gafas Eso sigue Ahí, ahí, ahí Me he quedado atascado Sigue prendiendo fuego Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Quién mató? ¿Quién oculta el...? Vale, vamos a ir al Divino Gremio Ahí va Si voy a ir ahí Toby me espera en el cabello Vale El perro se queda en el carruaje Y mientras esto pasa Veamos Los estudios... No Esto no se pueden casar con nada No A ver qué nos dicen en el Divino Gremio Hola Toby Eres un perro muy majo Y yo estoy fumando en pipa Uy, buen trabajo A ver qué nos dicen aquí Oh, qué bonito Mira, aquí hay un chino Haciendo Tai Chi Déjame encontrar a alguien Que pueda ayudarnos Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Una cueva, una cueva, cuidado con eso, todo rollo oriental, el yogularo está maldito, una campana, la campana tiene algo, ahí hay algo, hay un fragmento de una maceta, que desapareció. Vaya, así que el chino vino aquí a matar a este, ¿no? Me ha tocado tres veces el gong y no ha venido nadie, estoy cabreando. A ver, ¿y por aquí? ¿He visto que por aquí se ha girado algo? Por aquí tiene que haber algo. Se ha activado la visión mágica. La maceta, hay, aquí hay otra cosa, otra cosa. Aquí hay más fragmentos, la maceta. Y aquí hay algo escondido. ¿Qué habrá aquí? Macetas. Macetas que están perfectamente, pero tienen el emblema. ¡Claro, han robado las macetas! Porque los chinos cabrones han robado las plantas. Ya sabemos quién ha robado las plantas, los chinos cabrones. Tenemos que tener cuidado porque ese chino sabe kung fu y nos puede pegar una paliza. Así que cuidado, ¿eh? A ver, chino que hace Tai Chi en un jardín zen. Te voy a pisar el jardín. Mira cómo te he pisado el jardín. Voy a romper tu zen. Estoy rompiendo tu zen, chino. Y ahora le voy a poner a tu espalda y te voy a soplar en la nuca. Buen día, chino, ¿qué hace? ¡Shh! Estoy exultando el sábado. ¿Por qué puedes esperar? Desde el trato de elementos y luego de la calidad del geotropismo ambiental, si dependiendo. ¿Qué hostia tienes? Por eso, siento la cara. ¡Bam! ¡Claro que sí! No te preocupes. ¡Desturbado es más definitivamente la palabra! ¡Completado es la symbiosis! ¿Qué es Yoda? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo introducirme? Yo soy el hombre que te va a detener por robar unas plantas malvadas. Estoy extremadamente interesado en la filosofía vegetacional que está advogada por este establecimiento. Escuchando, Toyo, ¿sabes? Tiene un tatuaje en el cuello que es una pista clara de que es un yakuza. No es chino, es japonés. Aunque tiene cara de chino. Vamos a ver la cara de chino que tiene. Mirad, tiene aquí callos pajeros. Bueno, ya sabemos quién preparó el veneno. Y tiene callos en las yemas. Queremos echar un vistazo y... No sé, cuéntenos más sobre su puta mierda perroflautica. Es una escuela de Anastomosis. El syndicato divino para la veneración vegetación y la meditación. Puedes decirle... El syndicato divino. ¡Gloria a los eukaryóticos! Vale, vale. Tiene dos deputados. A los que sus hermosos están listos para experimentar la fecha en compartir su conocimiento. Están permitidos de entrar físicamente en nuestro reino vegetal y su sabiduría. Y para ser permitidos, debes ganarlo. ¡Sí! ¡Claro! Estamos preparados, chino. ¡Claro! ¡Estamos preparados, chino! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡La llave está creada del templo de la Xamillunida! ¡Claro! 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 ¡Puede usted donar aquí! ¡Como todas estas... ...putas alimañas! ¡Claro! Esto es ahora, ¿no? ¡Claro! 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 ¡Cuénteme sobre los去ve gardens! ¡Indignos! ¡Indignos! ¡Ehhhhhh! Ahí sí que me ha pillado, eh. ¡No! la botella rota? No. Seleccionar la respuesta correcta. Esto es para tontitos como yo. Indignos, indignos. Chino, chino. Chino loco. El emblema. Tampoco. Ya van 2 de 5. Fluffy no me está ayudando. Venga, le toca a Fluffy decir una. No ve porque se está quedando ciega. Venga, vamos a probar con la estatua. Oh, no era la estatua propia fallado. Ha sido ella. Pues a ver, las llaves. Tampoco. O ella solamente queda la maceta rota. O sea... No, no. Indignos, indignos, cabrones. La maceta rota. Pues si... ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Si las 5 han fallado. A ver, a ver. No, no. We, we, we. Chinito, chinito. A ver, chinito. No son las llaves. No es el emblema. No es la botella enterrada. No es el cacho de estatua. No es el que no era tal el emblema del turismo. No es verdad. No le había dado. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo? ¿Han registrado? ¡Sacilegio! No es el sacerdote. No es verdad. Ahora, hubo una fecha de plantas en los jardines de Kew Gardens hace unos días. Y creemos que las plantas que encontramos aquí... ... no deberían tener un problema. ¿Estas involucrado? No. Estas plantas fueron nuestras. Ellas se han robado de nosotros. ¿Cómo? ¿Y así? Su director, Dump, creo. ¡Dun! ¡Dun! ¡Sí, es lo que dije! ¡Dunut! Él tomó de nosotros a tres de nuestras hermanas para la exhibición en sus jardines de Kewoo Greenfly. Pero nunca los le dio vuelta a nosotros. Excuses y imbécilidad. Así que entramos y salvamos. Lo entiendo. Entonces, si has robado esas plantas raras de ellos, entonces significa... ¡Ah! ¡Claro! ¡Caso resuelto! ¡Hace rato que el caso está resuelto! No lo hicimos. ¡Lo salvamos! Bueno, por cierto, no pudimos encontrar nuestras tres plantas. Me pregunto tu perdón. Y aún así, ¡tienes todas las plantas raras exóticas! ¡From el stand! ¡Han desaparecido! ¡Era lo menos lo que pudiéramos! ¡Han robado a nuestras hermanas! Y así, ¡han robado a ellas! Vale, vale. Así que... A ti te roban y tú robas, ¿no? Venga, siga con tu Tai Chi. ¡Quiojoso! A ver... Plantas Lobadas... ¡Plantas Lobadas! A ver... Plantas... Letales... Ladrones... Del Divino Gremio. La secta... Se llevó todo. El Divino Gremio robó todas las plantas... Las especies letales... Podrían haber usado para asesinar a Montan. Robo parcial... No... Lo acabo de decir... Faltaban tres. Vale... Esto no me cuadra. Muy bien, sigamos. Me he que echar todas las culpas a los perroflautas estos... Porque... Porque... Eso... Porque lo acabo de decir... ¿Puedo entrar por aquí? ¡Oh! ¡Clang, clang! Hay otra persona... El otro que hace Tai Chi... Otro que está haciendo Tai Chi... Otro que está haciendo Tai Chi... ¡Chuan! Oh... Tre Wan... El Dios Árbol... El Dios Árbol... ¿Qué haces tú, viojoso? ¿Tienes que hacer una donación? ¡Gloria a Tre Wan! ¡Claro que sí! Aquí se ponen ciegos... ¡Mira, mira! ¡Mira la cocaína ahí! Como... Las rayuzas... Un cuchara... Se lo meten... ¡Mmm! Esto es bastante delicioso... Y no hay una... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... La lista de amigos plantas... Y ver... No hay ninguno que yo conozca... ¡Fuera! Se arreyuza... Claro, la puerta debe abrir, pero está del piojas ese... I... Ehh... Esto también tiene... Si... Desconexión de esa, no? Ok... aquí a ver esto va por aquí sí y tú vas a ver por aquí no, por aquí no a ver aquí necesito una de estas ya está y el tío como está ahí con su cocaína y sus cosas pues no se da cuenta yo entro por aquí e investigo lo que me da la gana además estoy solo aquí, aquí, bueno laboratorio de droga alcohol claro aquí alguien está robando drogaína botellas de reactivo no sé qué vale bueno el yogulado está maldito una gran cantidad de opio fumadronja estos instrumentos se pueden servir para más cosas pero se utilizaba sobre todo para drogarse en el siglo XIX ahora también pero en aquella época ha estado muy de moda los fumadores de opio sí pero me parece a mí que no hay nada raro en un fumadero de opio como este aquí están haciendo droga o sea los chinos hacen droga aquí claro aquí no puedo toquetear nada porque no hay nada para toquetear a ver botellas de reactivo y no hay nada mágico pues aquí no puedo hacer mucha cosa aparte descubrir que drogan a la gente una jaula orugas vamos a llevárnoslas ya vamos a las orugas ¿qué hay aquí? oh plantas tropical plantas no 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 sin interés pero la deja abierta mira que mala gente es el 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 es la misma planta es la misma planta no no esas son las que tenía yo en el patio si no 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 pon no no sin interés sin interés por no para él nada tiene interés en la vida está harto de vivir venga aquí está la planta asesina estas tres plantas son idénticas a las que las que llevo me la llevo ala chino chino cablon chino clavon chino clavon que ha alobado las plantas me la llevo chino calvon chino calvon puede ser el chino drogadicto vamos a pasar por la mesa de narcóticos otra vez un poquito de cocaína mmm que rica mmm es bastante delicioso claro está de excelente calidad excelente calidad mi palabra es el sap es como una forma de cocaína vale la vez que venga la vez que venga por aquí me voy a meter un chute de estos con cuchara no 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 una buena cucharada sopera de cocaína eso pasa por ir como pasa no fiesta toca la campana no puedo tocar la campana estoy muy nervioso en este momento estoy muy nervioso por eso estoy corriendo por todo el mapa hay una cueva no puedo entrar no puedo entrar no puedo entrar voy a salir por aquí entonces abajo ahora se abre ojo curva no salimos por aquí no sé a dónde ir mmm si iré corriendo no hace falta el carro voy a puesto de cocaína perro las plantas letales han desaparecido claro va normalito no se puede casar a esta hemos llegado a casa mira 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 Watson donde está echi vaya mira mira dale se la julie se la nada no anda hace el ataque a la grulla Este gran amigo místico de verde parece que es muy especial. ¿Qué debemos hacer el siguiente, Holmes? Dejamos determinar lo que encontramos aquí. Dejamos poner líquido de la botella en un tubo de test para realizar una análisis. Entonces, necesitamos un bote. Este es el bote. Esta es la pipeta. Líquido del bote. Aquí. Y un poquito más. Aquí. Y ahora necesito... Subo a ensayo. Rotamos, rotamos... Huele a flores. ¿Holmes? ¿Qué estás haciendo? Tiene un sabor bitter. ¿Qué si es poesía? ¿Has visto poesía instalada en llaves enormes, así? De todas formas, hay un doctor cerca. ¿Qué cojonazos tiene? ¿Qué cojonazos tiene? Es algún tipo de compoundio orgánico. Déjame vaporizar el líquido y ver qué pasa. No, 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 no. ¡El poespíasito, de todas formas! Es un problema. Mira, ¿quasy, de todas formas? Las cálizas. Claro, no, no, no. Las cálizas, pequeños, pequeños, pequeños? Las cálizas que no están solucionados en el agua. Las que no están huayas, con un nariz sarcas de oro y unو medio de untuado. John Watson, ¿podrías me ese poco soar de la botella? Claro. Aquí estás. Ehh...Holmes, ¿tienes...? ¡Vaya! No me enteré de nada, pero abrocha esta mierda. Pipeta. Plop. Ehh...Aquí. Te pone rojo. Sediment rojo. Este líquido es de origen orgánico. Contiene algún alkaloid. Esta mezcla es probablemente un fertilizante. Alguien estaba llevando... experimentos chungos, ¿eh? A ver... experimentos difíciles de entender. Ingredientes sospechosos con el envenenamiento. Alguien ha estado jugando con esto. Preparar orugas y el alcaloide... para matarlas. Vamos a matar orugas, Ruki. Pobesitas orugas. Tenemos abono y comida. Las orugas dan la comida. Caterpilladas deben hacerlo bien. Pues las tengo. Sí, he cogido las orugas. Están aquí. Encontrar la planta. A ver... A ver... Abono. Abono de oruga. Tengo que ir al jardín otra vez. A ver... Yo estoy aquí. A ver... Vamos para allá. Venga, rápido. Vamos, vamos. Hay que investigar el caso. Continuar. Escaloide. Escaloide. Vamos a ir directamente al laboratorio. Sí, sí. No. Aquí, aquí está. Un fonógrafo activo. Vamos a ver... ¿Dónde has dicho tú? No. No. Esta mesa tampoco. Necesitamos... Comida para las orugas. El fonógrafo. Comida para las orugas. ¿Y dónde puede haber abono al final? El todo del jardín botonín. No. No. Aquí no creo que haya abono. Por aquí no creo. A ver... Esto es todo el fuego. Aquí hay un perro ladrador. Aquí hay un perro ladrador. No puedo salir por aquí. Ahora me he metido por aquí y no puedo salir. Esto es la cocaína. Veamos. A ver por aquí... ¡Epa! ¿Es verdad que aquí hay algo? Vamos a ver... No. Pero yo por aquí me he dejado algo antes. Por mirar seguro. No hay lugar al lado. No hay lugar aener la ventana. Esto no me sirve. Lo debe regular la temperatura de los edificios. Hugh Gardens. esta no me dice nada interesante, la ventana que se abre, ahora estoy un poco perdido, no sé lo que tengo que hacer a eso voy rápido, vamos a ver, comida de orugas si, vamos le voy a investigar a usted señor, uuuh, cuantas cosas nuevas aquí el único que estoy con las plantas soy yo mentira, porque tengo una fotografía con el padre ya está mintiendo no, no tengo derecho claro, claro mi padre era botánico claro, claro señor de los Q Gardens la fama no significaba nada a mi padre así que era fácil para el señor Dunn tomar todo el crédito ¿estás consciente de la Divina Syndicate? ¿la Divina qué? ¿está una broma? no, estoy bastante serio qué nombre ridículo en cualquier caso, nunca he oído de este syndicate claro, claro, usted no lo lee de los periódicos mentira mentira porque estaba roto mentira, que no le regierung delante de la Divina solo es curioso Oh, bueno, así que me he equivocado, debería haber sido removido durante el clínico, este ruido es tan pequeño Hmm, ¿sabes quién lo movió? No tengo idea, seguramente el señor Dunn lo solicitó ¿Tienes más preguntas como esta? Porque los fragmentos de roca no son mi responsabilidad Evidentemente Gracias, señor Hamish, continuaremos nuestra investigación Pues ahora ya que estoy por aquí, pregúntale al hijo porque estoy al lado y seguramente que tengo cosas para preguntarle Hmm, así que usted quería ser marinero, ¿eh? Me gusta el lado de los barcos y me gustan los marineros No te parece que no te pareces tan interesado en plantas Es difícil, eso es todo, mi futuro está aquí, nunca ha habido nada más Claro, claro Y aún así, sé que el mundo se ha convertido en el mundo de la China Ah, ¿sabes realmente tan inteligente como dicen? Sí, eso es correcto Y en realidad, mi padre estaba fuerte contra la idea Él hizo su mejor para arruinar mis planes, aunque casi me lo sucede Pero mis sueños fueron deshacidos, señor Holmes Claro Y usted llamó a los chinos para que vienen a robar, ¿no? No, no, no fui yo Gracias, joven joven Claro, guapetón Veamos La humillación de Albert con la ambición Tenía el móvil para matar a su padre Doom había pedido a Albert sobre el rey, al matar a su padre, Albert tuvo la venganza Con el tiempo había que pedir a su padre como el director El nuevo director con la ambición de Albert, ¿no? Con los estudios de White, ¿no? Y con la ira de Martin, sí Hamish tenía un móvil Pensaba que Doom había arruinado su vida y la de su padre El mérito de cuyo trabajo se había dividido Hamish quería cerrar el puesto director, pero no sabía cómo hacerlo si estaba vivo Plantas letales Pon las plantas letales al caído del regalo Estas ya no se pueden casar Yo juraría que tengo en el inventario las plantas letales, ¿no? Y las orugas Es decir ¿Por qué no te mueves? Ahora El tema es Que no me dejas Volvamos a casar Y no me dejas hacer el experimento por algún motivo que no entienda Porque lo tengo todo A ver A ver A ver A ver Los chinorris, ¿sabes? Los chinorris, ¿sabes? A ver A ver si es aquí Hay que probar la cocaína del lugar cada vez que vengo Un poquito de cocaína Y seguimos Que rica Bien, a ver Si yo he venido por aquí Y he robado las plantas Estas no son A ver A ver, yo me llevo a las orugas Y me llevo a las plantas chungas Entonces Entonces, a ver Si, estoy ahí Pero no No tengo No tengo nada Por aquí No, son las orugas estaban aquí A ver A ver Con el chino no he hablado A ver A ver si quiere hablar conmigo Porque como Le he perturbado la paz ¿Ves? No quiere No quiere hablar conmigo Pero yo tengo todos los Ahora te toco el congo Ah, espérate Que tienen un laboratorio especial aquí De droga A ver si Un casual Ahí está Me la llevo Vale, ya podemos hacer el experimento Con Todo Ala Tenía que venir a la casa del chino A robarle en el laboratorio secreto Cosa que yo No sabía Ahora ya lo sé Vamos a ver ¿Cuál dices tú que es la que echa el veneno? Yo digo que es la de la derecha Tiene pinta Tiene pinta De grande Pongas la máscara Vamos a ir directamente por esta Así Toma Agüita Y mira como se abre Esta planta parece que no hubiera reacción Pues te voy a poner una roca aquí ¡Hala! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Oh, mira, mira! ¿Han visto lo que han hecho? Tóxico Con 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 es Con ¡Claro, claro, claro! La precisión letal Con las plantas El divino gremio dejó las plantas en los Kyugandre Para matar a Montang en otro momento Alguien robó las plantas letales Antes de que el divino gremio pudiera hacerlo Sí Me cuadra, me cuadra bastante Porque el chino El chino dijo que le faltaban 3 plantas Y como le faltaban 3 plantas Robó otros 3 Así que ya sabemos que por aquí Los chinos no tienen nada que ver A ver usted El día de la muerte ¿Qué hacía usted el día de la muerte? ¿Eh? ¿Qué dice por la mañana? No se hacía el día de la mañana del accidente Después de pagar varias visitas a Albert Hace un pequeño conversación con la señora White Luego me volví a la mesa para completar un poco de trabajo A repente me observé que el señor Dunn no estaba sepiendo bien Así que me fui a la mañana de la mañana de la noche Gracias, señor Hamish No me ha hecho nada importante El piojiz A ver el hijo Como que no es bueno, me dicen por aquí Que ese lojón no es bueno Lojón es muy bueno El juego es muy genial Estoy muy sorprendente ¿Cuáles eran tus movimientos aquí En ese día? ¿Susprendente? Bueno, estaba trabajando en el semillero Tenía que cuidar de un... Lysip... O... 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 ¿Y qué hacían los demás? Ya que echas mierda por echarla para todos lados, ¿no? A ver... Así que también estaba con la chiquitilla, ¿eh? Y luego... Pero luego se volvió aquí a mí Para decirme que mi padre se sentía malo Hacemos acercado a la agua, Lillio, y encontré a ese hombre Llego en el piojero ¡Oh, Dios mío! Gracias, joven chico Nos veremos de nuevo en el sábado Debería ser por aquí, donde estaba la muchacha A ver, muchacha ¿Puedes decirme lo que el señor Dunn estaba haciendo en el día de su muerte? Puedo, pero no hay nada más que decirle Y se acercaba para cogerme por detrás ¿Y entonces? Bueno, él vino a decirle a la mañana Y luego lo vi a pasar dos o tres minutos Por las plantas en el laboratorio Después de eso, él salió en la dirección de la laboratorio Donde el señor Hamish estaba trabajando Él siempre estaba en un rato durante la inspección, ¿sí? Yo le pido a nadie que estuviera en su camino Y eso fue la última vez que lo viste Sí Yo estuve en el laboratorio hasta las 20 minutos hasta las 11 minutos Cuando escuché las lluvias de Albert y Mr. Hamish De la granja de la casa Yo los reuní como si pudiera Porque sabía que algo debería ser muy malo ¿Qué exactamente lo hiciste en el laboratorio? Estaba grabando un experimento para mi tesis No he stopped mi trabajo una vez cuando el señor Hamish me visitó Muy bien Deme los rollos de las cintas ¿Puedo escuchar el roll? Oh, por supuesto El 320 Lo encontrarás en el laboratorio El número 320 Un tiempo después Todo el mundo ha ido a casa El camino está cerrado No hay nadie No hay nadie No sé Mira Aquí Ah, mira Aquí estamos aquí Bien Huele las esporas Entonces se marea y se cae Entonces ahora Intenta entrar Intenta huir de la habitación ¿Y qué pasa después? No se cae A ver Intenta huir de la habitación A ver Intenta huir de la habitación Ahí Mira, las plantas hacen su combo Se le cae la maceta Intenta huir de la habitación Entonces la puerta está cerrada Empuja la puerta Y cae Hola Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí resolviendo un caso De aquí resolviendo un caso De aquí resolviendo un caso Y se golpeó con el busto Se golpeó con el busto Claro Aquí le hizo un combo Experimento con el sistema de ventilación Vamos a tirar los ebucos por el experimento O algo así, ya verás Sí Vamos a ver Hay que salir Hacia Donde está el sistema de ventilación Creo que hay dirección contraria No sé por qué me da ¿Qué te he dicho? Dirección contraria Así que vamos para allá Así me llaman Estoy aquí a tope con el juego Me gusta, me gusta mucho el rollo este A ver Experimento con el motor En el sistema de ventilación Fantástico Fantástico He venido aquí para nada Para nada Pues que primero tengo que ir a A las plantas coloniales Que es donde estaba al principio O sea que me venía aquí para nada Vaya vuelta ¿Cuánto llevo ahora? Con la misión Dices Pues Dame un segundo Dos horas Dos horas Dos horas Los casos suelen ser Bastante extensos A ver Tengo que hacer algo por aquí Ahí está la rojilla Los cáterpilladores pueden caer Solo caer Desde el ducto de ventilación Nuestros cáterpilladores están en lugar Yo activo el sistema de ventilación Para que caer De acuerdo Ahora yo tengo que ir Hasta donde están los motores Pues Anthony me quedaré Hasta que termine esto Y luego me iré A A la cocina Que tengo que hacer de comer En casa Vamos a ver Mira Ahí está el asunto Vale Eh Power Hay que apagar la transmisión Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando ahora? No No quiero salir Quiero salir de aquí Vale El sistema de ventilación está funcionando Muy bien Está funcionando Entonces ahora yo tengo que ver Está bloqueado aquí, ¿no? Eh Anthony vos volveré Seguramente Más tarde Esta noche En horario español O sea Echale A lo mejor Unas Diez horas más Para seguramente Terminar El último caso A ver Esto va por aquí Va por allá Aquí me está faltando algo A ver Me está faltando algo Esto no está funcionando bien Se ha quedado ahí Bloqueado Se ha quedado loca No, a lo mejor se tiene que hacer desde fuera Desde aquí fuera Pero no Tampoco es Tampoco está el asunto O sea Se activa el amarillo No, ya la he puesto yo Y por aquí detrás No puedo acceder A ver No Por aquí no puedo acceder Bueno, vamos a intentar ir ¿Dónde está Watson? A ver si por un casual Pero me da que no, eh Que falla aquí algo del Ah, pues mira Sí, sí que por aquí Entonces, mira Es el tubo que viene por aquí Es el tubo que viene desde aquí Este es el semillero Efectivamente Mira, aquí hay algo Una palanca de control Aquí está la ventana Claro, esto se puede ver desde aquí En la habitación esta A ver Tiene que haber otro Otro por aquí Ha dicho Oh Se fue lo bueno ahí Muchas gracias Anthony Me falta una palanca Me falta una palanca Que viene de este edificio Aquí está la palanca Que falta A ver Por la ventana Claro Se puede ver desde aquí también No puede ver Pero me deja activarla A ver que dice Watson Si le han caído las orugas O no Toma Pobres oruguitas Pobres oruguitas Ahora sabemos Cómo el murder de Montague Dunn Se fue llevado Por activar Albert Y Los fans de Mr. Hamish Como los pokémons Están por todo Como los pokémons Están por todo Bien, entonces ¿Qué tenemos aquí? Que se sustituye el sistema De ventilación Para matarlo Y está todo calculado al milímetro Y todo apunta Al Tipo con gafas Mira, mira Mira que claro está El asunto Podría ser el asesino Porque tuvo la oportunidad De robar las plantas Y simular Estimularlas Desde su despacho Justo después de cerrar La montaña En la muerte Vale Esto nos lleva a otra pista Hay que arrestarlo Pero hay un montón De De cosas aquí Si Vamos a arrestarlo Venga Lo dice Que no No puedo seguir Si no lo arresto Pues Anthony Normalmente Subo Dead by Daylight Y Player Now Battleground Aunque También Me gustan mucho Los juegos de 8 bits Y de vez en cuando Los voy intercalando Vale Para no No hacer siempre lo mismo Y también estoy con la serie De One Piece Pero ya está Hecha Si Es decir No tengo un Plano fijo Lo que no suelo subir Nunca son juegos deportivos No me No me convencen Me falta No está El 320 De hecho Esta chica El rollo 320 Aquí no está Aquí tiene que estar El 320 Tengo intención de seguir Con este tipo de juegos En cuanto pueda Y tengo uno En concreto Que tengo que empezar a trabajar con él Que me han dado para que lo prueben Estas clases Clasificadas como Shrub Pero por ahora es sorpresa Pero primero tengo que aprender a jugar Este recorrido parece muy larga Es un error Efectivamente Este es el El Y tengo otro juego Por ahí pendiente Que es el El Si no Ya lo sé Lo han quemado El El Que me gusta Mario RPG No No tengo No tengo la Nintendo No puedo jugar A eso A ver Me he perdido Ahora Vale Ahí está Exactamente Hay que ir a Aquí Es con la Ya Vale Ahí está Aquí No Estoy Cuatro Ahí está La pareja De Criminales Inspector Yo creo que Martin Hamish Es culpable de la muerte de Montague Dunn Ahá Muy bien Voy a esperar a escuchar de ti Vale Ya van a detener al tipo Con gafitas Que sigo pensando que no es el No es el único Criminal ¿Ves? ¿Ves como no? Eh Totalmente Falta de experiencia de Albert Albert no es muy buen botánico Es dudoso que puede aprender Mecanismo de impresiones por alentales Albert sabía como estimular Las plantas ¿No? Oh Cuidado Entonces no era ese Mmm Ahí me faltan pistas Ahí Me faltan pistas Inspector Yo vine aquí Así rápidamente Como pudiera Martin Hamish Está en la casa de la granja No hay necesidad Debería Y no es necesario Apresurarse Porque seguramente Lo han matado ¿Qué te apuestas? ¿Qué te he dicho? Holmes ¡Oh Dios! ¡Ha muerto de causa natural! Realmente Ha muerto El sistema de ventilación No fue sin noticia El señor Hamish Realizó Que me conocía Inspector ¿Puedes arrangir el cuerpo? Por favor Me gustaría examinarlo Holmes No me veas como eso No sé qué pensar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces ahora hay que Hacerle la morgue ¿No? Al tipo ¿O qué? ¿Habrá que ir a Skolanjar Hacerle la autopsia? Está la cosa Aquí otra pista Falta de experiencia De Wilde La formación inmersión De Wilde Para que estés A pronto Ella sí que lo sabía Tampoco lo sabía ¿Qué me estás contando? Está todo muy raro aquí Me faltan aquí Unas pistas Curiosas Zelda Sí me gusta Yo dejé de jugar Zelda En la Super Nintendo A ver Nada más que interrumpirme A ver Morgue A ver El tipo Ah pues no No está aquí Pues me he venido Aquí para nada Las gafitas La han cargado Está borcado Como para no estar muerto Vaya vaya Pues he venido Aquí para nada Y ya no hay pistas Tengo un montón De puntos abiertos Y ninguno me lleva A ver Podemos saber Si esto fue A ver Esto no es Algo falta Algo falta aquí Pues hombre El de Super Nintendo Fue el último que jugué Porque los otros Ya no los he seguido Pues por lo cual Debe ser El que más me gustó Fue ese Porque ya te digo No juega ninguno más Aunque este de la Switch Me han dejado probarlo Y me ha Me ha hecho mucha gracia Ah si está aquí el cadáver La marca Murió al instante Lejaron una carta incriminatoria Muerto Que sospechoso Se supone que merecía morir No puedo perdonarme Si, si, si Eso dice Eso dice Si, efectivamente Tiene un zapato de cada color Y algo ha marcado por aquí He perdido la marca Aquí, izquierda Su izquierda Es una carta incriminatoria Un chico club Un chico club Watson Entonces Confesión Con el pie Martín Hammond No podía correr Debido a que tenía Una torsión en la tibia Producida por lo tanto Blablablabla Estuvo un cómplice Embarajo con Lestrade Algo sobre esto Puede ser que sea la chica o el hijo Pero ya no queda más gente ¿Por qué? Porque de la chica del club Oh, me merece ser Kicked de aquí A Charing Cross Debería haber notado Pero, señor Holmes No puedo ver por qué Lo que más me gusta Aunque tengo consolas en casa La última tengo la PS4 Pero PC sin duda Porque aparte No solamente hago el juego También trabajo con él Así que no No puedo ponerlo en duda Pero es bastante extraño Que tal persona como el Mr. Hamish Decide basar su plan En la velocidad de su puerta ¿Pero decir que alguien Lo ayudó? Entonces El suicidio Esto no ha sido un suicidio En el caso de que el Mr. Hamish Accusa solo a él mismo En su letra Y así La investigación Sigue ¿Posiblemente un acompista? Esa idea No hubiera ocurrido A mí, señor Holmes Tengo otra idea Inspector Gracias a la testimonio Que hemos coleccionado Estamos capaces de reconstruir Los eventos Como se tomaron En ese día Con una línea Como lo hicimos En el caso de Jack the Ripper En el caso de Jack the Ripper Precisamente El mapa En la entrada De Kew Gardens Debería ayudarnos Con la línea de tiempo Además yo soy Anthony De los que dicen PC Master Race No hay duda Para que podamos Recrear los eventos De ese mañana A ver Dice Este viene por aquí Va por allá No sé qué Entonces A ver Que Como Vale Viene por aquí Saluda Va por acá Saluda Martin Gardner Vale Entonces Me he perdido Me he enterado De algo No Se reúne con No A ver Un momento Viene Y se reúne Con la chica Viene Y se reúne Con el Con el Gafitas Entonces A ver Eh Montaindumne Se reúne Con la chica No está La chica suelta No No está La chica suelta Pero está Martin Hamish En la botella No Se reúne con Hamish Y Albert No A ver Esto no va Bien Vale El de blanco Que es este Se reúne Con la chica A las 9 y 30 Y después Con el Gafitas Pero Pero A ver Está en la sala De clima seco Tropical No De clima seco De clima seco Este 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 De clima seco En el laboratorio Si Después El chico De clima seco De clima seco No Hamish vuelve al simillero A ver Un momento A ver No A ver Está Tampoco, fíjate, osea, laboratorio, oficial director, invernadero, y aquí que tenemos, laboratorio, invernadero de los nenúfares, envenenado, Albert volvía, volvía con Hamish de ver a señorita White, vale, este si, no, este no. Ah, mi mujer me está acompañando, que es la que me ayuda con esto, pero estamos los dos ahí, Martin y Hamish fueron a ver a Dun, a ver a Albert en el semillero a las 9 y media, osea, Martin Harris y Montan, Martin Harris, en el semillero, a ver, vamos a buscar el semillero, Vale, a las 9 y media, osea, aquí, vale, eran alrededor de las 10 menos 20, cuando Hamish y Montan, Dunn, salieron al patio trasero, 10 minutos después, continuó con la inspección de la salida del clima tropical, y Hamish volvió al semillero, a las 10 menos 10, osea, aquí, vamos a reproducir esto, vale, vamos, si, me falta algo aquí en medio, absolutamente, Tuve una conversación a las 10 en punto, con la chica, osea, No, pero, era un alrededor de las 10 menos 20, si, si, pero mira, esta, tuvo una conversación con este, a las 10, aquí me falta algo, por rellenar aquí, vale, Este, el alrededor de las 10 menos 20, cuando Hamish y Montan salieron al patio trasero, osea, tienes que coger a los 2, A los 2, es este, patio trasero, vale, aquí, Sigamos, reproducir otra vez, Saludos de parte de Anthony, que nos está viendo, Entonces, este, vino por aquí, Y prendió fuego a la casa, Eh, digamos, Que ahora, La señorita White, Estuvo en el laboratorio, hasta las 11 menos 20, Cuando había Hamish y Albert, En el venerado de la lucha, se reunió con ellos, A las 11 menos 20, 11, 11 menos 20, Son las 10 y 40, si, son las 10 y 40, ¿no? Esta pista va aquí, Albert estuvo en el semillero toda la mañana, Y vio a Hamish volver, a la señorita White, A las 10 y 10, no, Entonces, ahora vamos a volver a poner la pista, Bien, bien, esto va bien por aquí, esto va bien por aquí, Vale, ¿Qué falta aquí? Aquí faltan 3 pistas, Eh, montando un estado, Claro, No, no, no está mal, faltan cosas aquí, Vamos a probar así al azar, Al azar, a ver qué pasa, No pasa nada, porque está mal, Estas 3 las hemos colocado mal, A ver, ¿sí? Tampoco, claro, aquí hay algo que no estamos haciendo bien, Algo que no estamos haciendo bien, Eh, hay que leérselo todo bien leído, Cuando Hamish y Albert venían envenenando, Vamos a ver qué pasa, Vale, Hamish fue a buscar a Albert tan pronto, Como se dio cuenta que Montandune no se ha encontrado bien, Montandune, no, estaba envenenado, Pero no estaba envenenado aquí, Montandune está envenenado, Es que esta tiene que venir aquí, Porque hay aquí una pista, ¿no? Esta es la siguiente, Y es, Yo creo que la del 110 es la que está probado, No sé, a ver, Vamos a ver si se mueve esto, No, no se mueve, Aquí hay algo que no está bien, Y no es lo que es, Vio como Hamish volvía de ver a la niñita White, Vale, Entonces faltan estas dos, O estas tres, Veamos, Y se para aquí, Es que pone que creía que estaba malo, Pues como no lo envenenaran aquí, Pues esto es mal colocado, Hamish vuelve de ver a la señorita White, Y entonces este lo ve, Y entonces aquí me falta, A ver, Al viejo lo matan aquí, Y lo envenenan aquí, Digo yo, ¿eh? Tampoco te puedo asegurar, Que sea así, Es decir, Falla algo aquí, No, Falla algo aquí a las 9 y 50, A las 9 y 50 falla algo, Martyr vuelve al semillero, Sí, Efectivamente, Van aquí, Vuelve al semillero, No va a ver a la señorita White, A ver así, Esto es ir probando, Hasta que salga la, No, Algo nos falta aquí, Hamish fue a buscar a Albert, Tan pronto como se le cuenta, De que monta, No se encontra bien, Arradote a las 10 y media, Es decir, A esto le envenenaron a las 10 y media, Hamish vuelve de ver a la señorita White, Claro, Es que, Esto tiene que ser así, A ver, Hamish fue a buscar a Albert, A ver, A ver, A ver, Hemos cometido un fallo grave, Entonces, Ahora, Después de esto, El de vuelve al semillero, Tendría que estar aquí, Esto tendría que ser así, Hamish y Albert, El invernador de Nanufares, Esta la podemos dejar fuera por ahora, No, No, Se busca la solución, Detener eventos, A ver, A ver, Saluda a la chica, Piena el semillero, En el semillero, Se va, Aquí, Deja este aquí, Entonces, Aquí, Aquí, Me falta a mí, Un momento, Un momento, Un momento, Un momento, ¿Dónde está este? Este está aquí, A ver, Vale, ¿Y por qué nos continúas? O sea, ¿Qué me falta? A las 10 menos 10, Me falta algo, 11 menos 10, 10 y media, 10 y 10, 10 y 10, Vale, Y entro en la zona del clima trípico seco, Este no lo puedo poner aquí, Albert estuvo en el semillero, Y se muere a las 10 y media, A ver si esto cuadra así, Se para aquí, Se para aquí, A ver, Monología de eventos, Vale, Entonces, Este tiene que venir aquí, Hamish vuelve a ver a la señorita White, Porque está aquí, ¿Ves? Este está aquí, Ve a la señorita White, Entonces vuelve a verla aquí, Y este es el evento final, Donde todos se juntan, A ver si es verdad que funciona así, Vale, Ahora, Vale, Mira, Ahora continúa, Mira, Mira que él vuelve corriendo, Este vuelve, Web, 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 Muerto, Oh, Ha muerto, Dios mío, Resumen, Lo que se ha hecho, Lo que se ha hecho, Se fue deslizado, Dentro de la sala de colección colonial, Se ha forzado a abrir la puerta, Lo que significa que alguien, Alguien cerró la puerta, Vale, Martin Hamish, Se fue último visto a las 10.10, Esto significa, Que tiene aproximadamente 10 minutos, Para cerrar la puerta de la sala de colección colonial, El hijo sí tuvo tiempo para cerrar la puerta, La chica, 20 minutos, Tiempo más que suficiente, FUE LA CHICA, Es la mala, Es verdad, Si lo acabo de descubrir, A ver, Cronología, The White, O Martin, Martin Hamish y Albert no son cómplices, El poco problema que Albert tuviera no oportunidad, De cerrar la sala de colección colonial, Si hubiera, Vale, Albert tuvo tiempo, No pasa nada, Aquí hay otra pista, La señorita White tuvo 20 minutos, Y luego se iba a cerrar la puerta de montaña, Puedo haber cerrado la puerta, A avisando a Martin Harris, Activación de la ventilación, Vale, Martin Harris y el señor, No son cómplices, El poco problema que la señora White, Si, La chica es cómplice, Ah, Pues no, 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 El bajo, Todo es cómplice, Claro, Toma, Toma, Todo lleva, Albert es cómplice, Todo nos lleva ahí, Fue cómplice de Martin Harris, La señorita de Montandum, Humillado repetidamente por su padre, Vale, Mató a su padre, En conocer con Martin, Debido a tu año de humillación, Por cierto, Sí, Albert no tuvo tiempo, Efectivamente, Eso nos lleva, A que Martin, Lo hizo solo, Demasiado curioso, Demasiado curioso, Pero porque después, Debería que la cosí así, ¿Dónde puse? Guay, Si no estoy involucrado, Aquí hay más pistas, Que llevan aquí al asunto, A ver, Aquí hay más pistas, ¿Por qué esto? Sí, Eso se rompe todo, Pero por aquí faltan cosas, Mira, Por aquí hay una pista más, ¿Por qué no? Fíjate que se puede, Se puede, Resolver así, Pero hay pistas que quedan sueltas, ¿Eh? White es cómplice, La señora White es una mujer peligrosa, Que para llevar a cabo un asesinato, La verdad, Porque filteó con el hijo, Sí, Sí, Que la maten, Confirmo, Es muy mala, No voy a leer la otra, Aunque, Fíjate que dice, Que ella se ha juntado, Con hombres ricos, Para poderse pagar los estudios, Nah, Es mala, Que le jodas, Es mala, Ahora, A detenerla, Por mala, Y si no es ella, Pues mala suerte, Hemos condenado, A una persona inocente, A la orca, Venga, Matarla, A la ojera, A la ojera, Porque le molaba el rollo chino, Aichi, Y la cocaína, Claro que sí, Venga, A ver si acaba pronto, Asunto, En silencio, Quietly, Whatever are you planning, Nothing spectacular, The impulses are moving, Alright, You can count on me, Hope, Mr. Helms, Good day to you, You do not seem surprised, Miss White, Well, I was expecting you, Not for too long, I believe, So please tell me, As it is still unclear, Who plans the murder, Was it you? You were wrong, Mr. Helms, It was Martin Hamish then, You managed to convince him, To take on a more prominent role, You could not be further from the truth, You think that you can fool me, You don't care what I think, It is difficult to care about someone, Who is capable of pushing a man, To his suicide, It is over Miss White, The police will be here, Well, Well, La van a detener ya, Por mala, perhaps, One moment you were here, And the next, The other side, No, Stop, Oh, Se ha inmolado, Adelante, I beg you not to do this, Miss White, I hope you're here, No, I can't be able to capture this, I can't be able to capture this, You can't be able to capture this, I can't be able to capture this, Please remain calm, I can help you, Ay, le timbro el pulso... Venga Watson, deténla ya, deténla ya, Watson. ¡Cárate! ¡Cling! A la orca. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Condenado, obviamente, porque va a ser a la orca. ¡Petarda! Te van a colgar como un sachichón. Pues, ya está. Una mujer peligrosa, bla, 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 las orugas... Sí, sí, está bien. Tenemos 22 de 22. Pues aceptamos la decisión del caso. Y... Imparcial. Vale, hay un 91% de la gente que lo solucionó así. Y la gente que hizo la misma decisión moral, un 75%. Pues nada, ya solamente creo que queda un caso que será lo próximo que hagamos. Pero, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos... más tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!